Hola amigos de La Cocina, comenzamos nuestro programa de hoy desde Cenicienta. Una localidad al suroeste de Madrid, muy conocida por su amplia tradición gastronómica. En Saborea Madrid te mostramos hoy todos los secretos de nuestro ingrediente estrella, la perdiz. ¡Comenzamos! Esta semana Saborea Madrid lleva sus fogones a Cenicientos, localidad con gran tradición en la caza menor, para cocinar un delicioso arroz con perdiz. Siguiendo con las tradiciones descubriremos cómo se elabora el bodri artesanal, un plato típico en las fiestas de San Martín de Tours. ¿Te gusta el baloncesto? Nos colamos en el entrenamiento del estudiante si te enseñamos lo que comen las estrellas de la Liga ACB. Belén Castro, nuestra experta en nutrición, analiza hoy la dieta de una vegetariana estricta. ¿Qué alimentos guardará en su nevera? Y en nuestra sección de remedios te proponemos un menú saludable, para combatir el colesterol, salud y buenos alimentos. Llega uno de los momentos más esperados por nuestros amigos de la cocina más curiosos. Si quieres conocer todos los secretos que rodean el mundo de la gastronomía, no te pierdas el siguiente reportaje. Todos hemos oído hablar de las múltiples propiedades dermatológicas y terapéuticas del aloe vera. Pero ¿sabías que el aloe se está empezando a usar en la cocina como un ingrediente más? Hoy descubriremos todas las cualidades y los productos derivados de esta exótica planta. El aloe vera crece en suelos secos y arenosos. Puede alcanzar hasta 6 metros de altura y el diámetro de las hojas varía entre 5 y 15 centímetros. Posee más de 100 componentes activos naturales. Ningún otro vegetal los tiene, de ahí su gran valor medicinal. Sin embargo, para poder disfrutar de todos sus beneficios, es necesario tener un poco de paciencia. Para desarrollar todas sus propiedades activas, el aloe vera necesita 4 o 5 años de vida, que es cuando empieza a florecer y echar esquejes nuevo. Esta es una planta pequeña, esta tendría ya 4 o 5 años de vida, estaría preparada para ser usada en cocina como cosmético o cicatrizante. Ya sabemos algo más de esta planta, pero ¿cómo se está usando en la cocina? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Actualmente se utiliza como emulgente, como estabilizante, como espesante, de recetas tradicionales como cremas, helados, salsas. Vamos a hacer un arroz tres delicias con estas tres piecitas de rape, napeadas con un oro de aloe vera. Esta planta es de gusto herbáceo y de sabor amargo, por lo que se aconseja a la hora de cocinarla, quitarle la aloína. Bien, para quitarla basta con pasarla por tres aguas frías, en un intervalo más o menos de 4 horas, ¿no? Y luego también tenemos la posibilidad de hacerlo de forma inmediata, cambiándola de agua fría a agua caliente, tal cual como la tenemos aquí en esta, ¿no? Bien, pues aquí tenéis el plato que es un arroz tres delicias con la piecita de rape y la función que nos ofrece en este caso el aloe vera, que es, pues, la salsa. Ya hemos visto cómo preparar una salsa con aloe vera, pero existen muchos otros derivados de este vegetal. En esta tienda de Madrid podemos encontrar todo tipo de artículos gastronómicos. Aquí en la tienda tenemos mermelada con aloe vera, batidos con aloe vera, zumos de zanahoria, manzana y piña con aloe vera, caramelos, jalea real y pulpa de aloe vera, que es la planta triturada, es el producto más demandado. Gel cosméticos o dentítricos eran los productos elaborados más conocidos de esta planta. Ahora el aloe vera empieza a introducirse en el mundo de la cocina. ¿Quién sabe si en el futuro alcanzará tanta importancia como hoy la tienen el aceite o la sal? Ya sabéis que una de mis preocupaciones es que podáis ahorrar un poco en casa y que hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es utilizando de forma más eficiente los electrodomésticos. Fijaros que lentejitas con chorizo, con laurel. Entonces, placa que apagamos o que podemos hacer dos cosas. Apagar y dejar que con el calor que tiene se nos terminen de cocinar, importante, yo creo que hasta 10 minutos podemos conseguir que el calor residual de una placa vitrocerámica nos mantenga el guiso. Pero es que otra cosa que podríamos hacer, fijaros que fácil, es retirar las lentejas y una vez apagado el fuego y todavía caliente, colocar, por ejemplo, una plancha. El pan que nos vamos a comer junto con las lentejas lo cortamos. El fuego apagado, la placa que se está calentando con el calor residual y el pan que nos lo vamos a comer bien calentito. Tengo en el horno, me voy a poner aquí para que lo veáis, porque mi segundo plato de hoy era pollo asado. Lo tengo asado, que no me queme. Apagamos el horno, el pollo se ha mantenido caliente hasta la hora de la comida, pero fijaros lo que he hecho también. He metido los platos de esta manera. Por ejemplo, nuestras lentejas van a ir en plato caliente. Ahí, menú completo hoy. Lentejas, pollo y ¿sabéis por qué es más completo? Porque he ahorrado energía. No me digáis que no es algo interesante. Cocinar bien y ahorrar. En este caso, a la hora de cocinar y de utilizar el calor residual. ¿Queréis otro consejo? No os perdáis el reportaje que viene ahora. Hola, soy Carlos Suárez, jugador de menudo estudiante. Si queréis saber cómo se alimenta el jugador de baloncesto, por favor, prestad mucha atención. Durante la práctica deportiva se necesitan algunos nutrientes en mayor medida que en una persona sedentaria. Me refiero a mayor cantidad de proteínas. También necesitamos mayor cantidad de vitaminas y mayor cantidad de oligoelementos que son aportados normalmente por la dieta. Solemos comer sobre todo mucha pasta, por los hidratos de carbono, por el tema de reponer y pescado. Luego siempre, a una hora después, solemos tomar alguna pieza de fruta o incluso lo tomamos antes de las comidas. Normalmente esa comida consiste, por ejemplo, en un plato de pasta, una ensalada y una carne o un pescado a la plancha. Solemos cumplir la dieta que nos manda el médico, pero alguna vez siempre nos damos algún capricho, a lo mejor ir a tomarnos alguna hamburguesilla, pero en general todos los días intentamos comer bien. Mi gusto, tarta y chocolate muchísimo, pero no puedo comerlos. Durante el entrenamiento comer no, es importante hidratarse y beber mucho. El 70% de nuestro organismo es agua y una variación de peso durante el entrenamiento, perder mucho líquido puede mermar la capacidad de rendimiento deportivo y también ser fuente de algunas lesiones. Cuando acaban el entrenamiento, normalmente deben comer algo dulce, me refiero a algún... hay que aumentar un poquito los hidratos de carbono porque en ese periodo de media hora, una hora después del entrenamiento, el organismo, los músculos están muy ávidos por ganar glucosa. Antes de entrenamiento, después de entrenamiento, antes los partidos y después los partidos. por la mañana están bien y frutas están buenas, buenas, buenas. Después de los entrenamientos me traigo algo porque durante la hora siguiente, la hora es que terminamos con mucha hambre, con mucho apetito y hasta que llegas a casa, te duchas, cenas, pues antes apetece tomar algo. Después de entrenamiento voy a casa para cenar bien. ¿Qué cosas tan interesantes descubrimos en nuestra sección ¿Sabías qué? Como en la de los trucos, hoy para conseguir unas cocciones perfectas. Empezamos, por ejemplo, fijaos, carnes que hervimos para nuestros cocidos o simplemente para hacer carne guisada. Si echamos la carne directamente a la olla, veis que se deposita en el fondo y el contacto de la carne con el fondo de la olla puede conseguir que diferentes zonas de la carne tengan distintos puntos de cocción. Si bridamos la pieza y la colgamos, por ejemplo, de una cuchara de palo, veis que la carne flota y se va a cocinar igual por toda su superficie. Pero más trucos para cocinar. Seguro que habéis intentado cocer en alguna ocasión alimentos de los que se oxidan. Champiñones o brenjenas. Los pelamos. A la alcachofa le vamos a dejar parte de su tallo. Lo pelamos un poquito. Terminadas de limpiar. Todo esto es recorte. No nos sirve. Podemos frotarlas un poquito con limón. De esta manera evitaremos parte de la oxidación. Si la echamos, ¿veis que frota? Pues ponemos varias alcachofas. Cogeis un paño limpio. Por supuesto, lo dobláis de la manera que queráis. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser poner este paño encima de las alcachofas. El paño se va a empapar y lo que vamos a conseguir es que toda la alcachofa se nos cueza también por igual. Y que no asome nada que se nos pueda oxidar. Voy a levantarlo para que lo veáis cómo efectivamente está tapada y la presión del paño hace que la alcachofa se quede abajo. Pero seguimos con cocciones que no hemos terminado. Mirad. Endivias. Sabéis que tienen un ligero amargor. Si las hervimos tres minutos en agua, que es el tiempo que están hervidas estas endivias, veis que saca un agua de un color ligeramente verdoso. En este agua está todo el amargor de la endivia. Cogemos agua nueva, las ponemos a hervir y tenemos unas endivias sin ningún tipo de amargor. Así que otro truco para cocinar bien. Y uno que me interesa porque es muy socorrido siempre en casa es el de las pastas. Ya sabéis, las proporciones de cocción en el caso de la pasta. 100 gramos de pasta, un litro de agua hirviendo con sal y un chorrito de aceite que nos va a evitar que la pasta se nos pegue entre sí. Hemos aprendido a cocer bien. Desde este momento no quiero problemas con los guisos en casa. Y ahora, me apetece, sí, un espectacular reportaje acerca de la perdiz, nuestro ingrediente protagonista del día. Estamos aquí desayunando, reponiendo fuerzas para irnos a cazar la perdiz a mano. Recogeremos los perros, hace un buen día y vamos a ver si tenemos buen éxito en la jornada. Vamos a empezar la cacería. Ya hemos hablado con Pepe donde nos va a marcar el cuartel donde vamos a dar hoy la mano con los perros. La temporada de caza se suele abrir sobre el 12 de octubre y se cierra la primera semana de febrero. Se caiga una perdiz al suelo y la mano se para hasta que se cobre la perdiz. Se cobra la perdiz y volvemos arriba de la mano. Vamos a cargar la escopeta y la cerramos hacia arriba por si se va a algún tiro que se vaya para arriba así en el caso que se disparara fortuitamente y empezamos a cazar. Como podéis observar estamos cazando en línea. Es muy importante que nos observemos que los propietarios de los perros van en el centro que es el que va llevando la mano porque aquí el que trabaja es el perro. Nosotros digamos somos comparsa. Entonces también es muy importante andar despacito viéndonos siempre por obvias razones de seguridad y sobre todo para que el perro tenga la oportunidad de olfatear la pieza y nos lo indica con una muestra que es la que nos va a dar tiempo a nosotros a prepararnos y a disparar la pared. Previa la muestra muy bien pequeños y muy bien pues ya hemos hecho la jornada hemos cazado el cupo que teníamos establecido por el guarda para no castigar mucho la zona hemos cazado varios ejemplares la verdad bastante bonitos como veis aquí una muestra de las perdices que tenemos aquí en la finca el macho que es el que tiene el espolón detrás de la pata y la hembra también podéis observar la diferencia de tamaño que existe entre los dos es una perdiz muy brava y bueno espero que os haya gustado y que habéis disfrutado con el paseo que hemos dado a esta hora lo que apetece ya es meterse en faena vamos a preparar una receta riquísima arroz caldoso con perdiz pero lo primero estad atentos porque vamos a ver los ingredientes que necesitamos fijaos para preparar nuestro arroz caldoso con perdiz necesitamos dos perdices 250 gramos de arroz aceite de oliva virgen extra vino blanco un pimiento verde una cebolleta un tomate pulpa de pimiento choricero sal trufa y azafrán fijaros en todos estos montes que nos rodean esta mañana de aquí han salido estas perdices que tenemos por cierto antes de nada os diré cuando vais a comprarlas para saber si una perdice es de granja o es de caza las de caza siempre vais a encontrar con pluma siempre y las de granja las podéis encontrar ya peladas estas son de caza lo parás que las hemos pelado las hemos limpiado pero es un síntoma claro o un factor claro para diferenciar unas de otras os diría además ahora que estamos aquí con estas perdices que cumplen los tres requisitos importantes que tienen todas las carnes y además con alguna ventaja más tienen proteínas de alto valor biológico tienen muy poco contenido en grasa y tienen una considerable cantidad de hierro por lo tanto aves con menos cantidad de grasa que otro tipo de carnes que nos sirven de maravilla para nuestros platos vamos a despiezarlas ¿os acordáis de cómo despizábamos un pollo? cortando primero los cuartos traseros cortando los muslos o bien dejándolos enteros pero muslos a la mitad siempre quitando parte del hueso esto nos puede servir para hacer nuestros caldos en casa una de las cosas que vais a averiguar también si cogéis aves de caza en este caso caza menor es que los huesos son más duros que los huesos de granja teniendo en cuenta que están acostumbrados a hacer ejercicio por lo tanto eso lo vais a notar luego a la hora de cocinarlo vamos a terminar de despiezarlas en un instantáneo perdid despiezada os diré que estamos en una zona donde los límites entre Madrid y Toledo se han movido a lo largo de la historia y os contaré que Cenicientos perteneció a Toledo hasta 1833 que volvió a pertenecer a la Comunidad de Madrid bueno a Comunidad a lo que entonces era la Diputación o los territorios de Madrid empezamos rehogando la perdiz troceada limpia aceite y ahí vamos perdiz rehogada salteándose vamos a echar un poquito de sal estamos delante de un guiso por lo tanto podéis incorporar tantos elementos como os apetezca yo una vez que la perdiz coge un poco de color le voy a añadir cebolla y pimiento verde vamos a echar cortadita es un guiso muy para hacer en el campo antes antiguamente jornada de caza fuchero patatas arroz o lo que fuera ahora no quiero veros cocinar en el campo hay que preservar de incendios estamos pastilleados un poquito más de aceite que se queda un poco seco más aceite sin problemas ahí va que coja un poquito de fuerza al fuego yo lo he subido veréis como poco a poco empieza esto a a coger carrerilla ya lo vais viendo y os cuento fijaos tengo aquí pulpa de pimiento choricero ya sabéis lo que es o bien ñoras que son pimientos más redonditos o el pimiento choricero entero lo podéis poner a deshidratar le sacamos rápidamente la pulpa o si no compramos la pulpa ya hecha es exactamente lo mismo nos aporta mucho sabor a nuestros platos que no tenemos pulpa de pimiento choricero tener en cuenta que se saca de los pimientos ya secos y los pimientos secos si se trituran lo que conseguimos es pimentón podemos sustituir nuestra pulpa de pimiento choricero por pimentón el resultado final va a ser el mismo color y un sabor muy parecido fijaros como empieza esto a tener un poco más de fuerza pues en este momento lo que vamos a hacer va a ser incorporar el tomate ahí está le vamos a añadir también la pulpa de pimiento choricero una cucharita así esto a gusto con dos cucharitas vamos a tener que le gusta más intenso más cantidad es con la pulpa con la que se preparan por ejemplo los platos a la vizcaína bien ricos esos de acalao por ejemplo o la merluza o carnes a la vizcaína porque no una buena pechuga hablando de aves como estamos una buena pechuga de capón no de pollo vamos a dejar que esto rehogue pero echándole antes un poquito de vino guiso como os digo para poder hacer en el campo vamos a dejar que esté aquí a fuego muy suave por espacio de unos 20 minutos le iremos incorporando poco a poco agua para que no se nos quede seco del todo pero en ese tiempo la perdiz se nos habrá cocinado 20 minutos llevamos hirviendo la perdiz ahí le hemos ido añadiendo un poquito de agua veis que no se ha quedado seca del todo de todos modos también es verdad ya sabéis que las verduras van soltando parte de su jugo incorporamos un poquito de azafrán lo podéis tostar previamente o lo podéis simplemente entre los dedos romperlo un poquito e incorporarlo os lo digo muchas veces ojo con el azafrán que no es colorante alimentario y que por lo tanto además de dar color aporta sabor y a veces estortamos los platos pretendiendo hacerlos mejor pensamos que con más azafrán los platos quedan mejor y no vamos a añadir agua vamos a añadir el agua definitiva que va a tener para nuestro guiso que queréis un arroz porque es un arroz caldosito pues que lo queréis más tipo sopa un poco más cantidad de agua en general os diré que aproximadamente cuatro partes de líquido por parte de arroz pero es importante vamos a dejar que hierva y echaremos el arroz queréis ver cómo se echa el arroz en nuestro plato pues no podéis perder cinco minutos y volvemos venga me fui empezando a oler el aroma que desprendía nuestro plato y no os podéis imaginar lo que huele ya y eso que todavía no tiene el arroz estaba pensando yo que en toda esta zona de aquí que ya sabéis que es buena zona de vinos hay un vino que se llama coruchos y me viene muy al pelo porque es el gentilicio de los pobladores de los habitantes del pueblo de Cenicientos buen pueblo buena zona toda esta de aquí además que nos gusta porque ya sabéis que no es la primera vez que venimos arroz os recuerdo las cantidades una parte de arroz cuatro partes de agua para que os quede un arroz caldoso si lo queréis un poquito más seco tres partes y media si lo queréis más tipo sopa cuatro partes y media pero con esas proporciones lo que pasa es que yo siempre os digo lo mismo imaginaos un fuego muy potente evaporando muchísima cantidad de líquido es muy fácil que al final la cantidad final de agua no sean cuatro que sean seis igual que cuando en casa preparamos un arroz echamos el doble de agua y se nos queda corto la temperatura del fuego es importante a una cocción media con un grado de evaporación medio suficiente esas cuatro partes de agua o de caldo por arroz y fijaos tengo aquí una de las maravillas que nos da tan bien el campo las trufas antes de nada es que estaba pensando ahora mismo que claro la trufa con arroz combina muy bien y no me extraña ¿sabéis que se come en España unos siete kilos de arroz al año? pero son setenta raciones de arroz siete kilos de arroz por habitante me refería siete kilos de arroz son setenta raciones eso significa que uno de cada tres días comemos casi arroz una cantidad interesante uno de cada cuatro o cinco rallamos trufa sabéis que hay trufa negra y trufa blanca también es verdad que las hay de muchas calidades más caras más baratas en este caso una accesible para todos la vamos a rallar cuando hemos incorporado el arroz y que aporte todo el sabor también a nuestro plato un plato bien campero ahí se lo incorporamos durante el arroz porque de esta manera vamos a tener menos tiempo cociendo la trufa incluso se la podríamos incorporar al final justo antes de servir a mi lo que me queda es comprobar ahora mismo el punto de sal dicen que el arroz quiere caldos sabrosos no sosos pero ni que pasa eso con la sal veis pues a este le falta un poquito vamos a dejar que hierva por espacio de 18 minutos a fuego suave yo le bajo el fuego voy a ir a por mi copa de vino de la zona de aquí que es maravilloso y vamos a ver que pinta tiene este plato después de ese tiempo de cocción como huele este arroz caldoso os diré que le voy a agradecer ahora mismo a Carlos de los enabrales que nos ha traído fijaros no era mentira que hay un vino que se llama corucho y es el que yo voy a abrir para acompañar a nuestro arroz caldoso oye paso ya que estamos ya sabéis que a mi me gusta contaros cosas cuando abráis las botellas no giréis las botellas lo único que gira es el sacacorchos y antes de terminar de abrir tiráis y sale solo vamos a nuestra copita que pues buen color tiene luego os diré que tal ahí tenemos nuestro corucho y vamos a una fuente de barro que yo creo que aquí en el campo no estáis escuchando los pajaritos cantar pues le viene estupendamente esta fuente de barro a nuestro arroz que pintar y como huele huele sobre todo a la zafrán a la perdiz y a la trufa os acordáis que os decía lo del caldo a mi me gusta con esta textura de caldo tened en cuenta también que ahora después de 4 o 5 minutitos de reposo hasta que vaya a la mesa parte de este caldo se va a consumir y el arroz lo va a absorber es decir si dejáis el arroz sacado una vez del fuego con menos cantidad de caldo es muy posible que cuando llegue a la mesa esté completamente seco así que con caldito y este último ahora que no lo ven ahí que estamos en el campo con la sartén nos vamos a la mesa yo apago la cocina dejamos sartén de pared de saltazos o té que es un término francés más correcto ahí bueno bueno voy a por la cuchara no primero voy a beber el vino y antes os dejo con el vídeo resumen por si tenéis alguna pega acerca de cómo hacer el plato despiezamos las perdices las rehogamos en una sartén y añadimos la sal incorporamos la cebolla y el pimiento verde añadimos el tomate y dos cucharaditas de pimiento choricero vertemos el vino blanco y cocemos el guiso durante 20 minutos incorporamos el azafrán y cubrimos las perdices con agua añadimos el arroz rallamos la trufa corregimos el punto de sal y dejamos hervir a fuego lento durante 18 minutos y presentamos huele de maravilla sabe de maravilla y el vino una buena compañía ya sabéis que Belén Castro es nuestra experta en nutrición vamos a ver qué nevera abre hoy hola me llamo Ana soy vegetariana desde hace 20 años y no me gusta nada la carne quiero compartir con vosotros mi compromiso con la salud y con la naturaleza a través de mi nevera bueno Ana creo que eres vegetariana cuéntanos un poco qué tipo de dieta llevas pues una dieta prácticamente vegana porque no tomo ni huevos ni lácteos únicamente cuando salgo de casa porque es mucho más sencillo una dieta vegetariana es una dieta saludable siempre que esté bien estructurada y planificada es importante que tengamos en cuenta que no debe haber déficit de vitaminas del grupo B ni de minerales comprobemos Ana que tu nevera contiene los alimentos necesarios para cumplir con éxito la pirámide nutricional ya he evaluado un poco tu nevera y si te parece ¿me ayudas si enseñamos a los de casa a combinar bien los alimentos? muy bien pues empezamos por las legumbres germinadas vale la podemos combinar por ejemplo pues con arroz ¿no? con arroz tengo aquí arroz vale pues perfecto lo sacamos tengo arroz de cada esparra buenísimo muy bien también tenemos verduras que son importantes tomarlas todos los días las frutas he visto que también tengas un limón aquí si te parece sí como es importante tomar las verduras de hoja verde y las legumbres para absorber el hierro con un cítrico pues el limón fantástico también había visto que tenías derivados de la soja de tipo tofu y seitan estupendo porque son altos en proteínas y bajos en grasas y también he visto que tenías fermentados de tipo kefir fantástico y recordar todos en casa este tipo de alimentación bien estructurada y planificada es una dieta saludable lo importante es que combinemos muy bien los alimentos teniendo en cuenta que el desayuno es la comida más importante del día Ana ¿me ayudas si preparamos un desayuno vegetal? vamos allá hemos preparado un desayuno completo muy rico hemos utilizado como base un lácteo fermentado el kefir un wesley rico en vitaminas B12 y enriquecido en hierro hemos utilizado la fruta como en este caso de temporada la manzana y unas nueces para el calcio y el cítrico también y hemos utilizado no te olvides un poquito de miel lo probamos vamos a probarlo buenísimo y para los nuevos vegetarianos recordar optar por alimentos enriquecidos en vitamina B12 para el hierro cereales y legumbres para el calcio verduras de hoja verde y frutos secos y no os olvidéis de tomar una fruta rica en vitamina C bueno Ana gracias por abrirnos tu nevera muchas gracias a vosotros a ti ya lo habéis visto el éxito de una dieta es que sea variada y completa hasta la semana que viene estamos muy cerca de Cenicientos en San Martín de las iglesias aquí siguen preparando de forma artesanal el bodrio de Matanza lo preparan con motivo de la festividad de su patrón San Martín de Tours vamos Loli yo he venido aquí porque me han dicho que estáis recuperando las tradiciones de toda la vida sí sobre todo de la cocina la gastronomía y estamos recuperando el bodrio que es una cosa muy antigua de nuestras abuelas nuestras madres y entonces para que veas cómo funciona si quieres pasamos a la cocina que te están esperando te pones en el altar y haces el bodrio me encanta vamos vale bueno creo que estáis todas en faena Marga no me has esperado hombre te estoy esperando y no llegas ¿qué tienes aquí en este fuego? a ver los ingredientes principales para el bodrio el arroz y vamos a cocer la cebolla esto me ha dicho echa un poquito de sal un poquito de sal venga y ahora la cebolla la cebolla toda ¿no? sí, sí toda ahí anagua venga Juan muévelo se te agarra oye pero una cosa esto imagino que hay que hervirla con tiempo mira esto está de ayer tengo que escurrirla bastante porque si no tiene mucho agua vale para elaborar el arroz ya está hervido ya lo voy a mezclar mezclar vamos empieza vuelte el arroz me encanta que me mande todo el arroz sí vale ahora la cebolla ¿toda? toda toda la cebolla muévelo un poquito lo muevo un poquito ¿qué más? y ahora la manteca ¿cuánta? toda ¿toda también? sí pues ahora vamos a echar un poquito de labrel que está como picado sí un poquito machacado ahora unos ajitos machacados y la sangre marga lo último muy bien toma un poquito a ver eso luchas tú a ver así muévelo bien oye y esto esto es borde marga el borde reposado ya sartén caliente caliente y a la luz venga ¿todo? ¿cómo lo vamos a poner? y lo mueves bien para que no se te oye ¿y esto cuánto tiempo tenemos que tener aquí? pues nada tres o cuatro minutos marga esto lo vamos a probar con tus compañeras ¿te parece? estupendo los vecinos de San Martín de San Martín de la iglesia todavía van a tener que esperar unos días más nosotros no nos aguantamos y vamos a probar este bodrio de matanza más de 15 años de historia y tradición culinaria bueno a brindar qué rico está esto muy rico salud salud blanquear bueno pues no sé será echarle mucha sal encima al alimento digo yo o echarle nata teñir de blanco algo por ejemplo una prenda alante un lavado es rebozar una cosa con harina limpiar dinero lo que hacen los famosos limpiar los azulejos y limpiarlo todo es echar galina al alimento una casa está sucia y la blanqueas creo que blanquear es echar azúcar glas sobre un dulce blanquearse también es limpiarse la persona pues yo creo que blanquear es cocer un alimento cierto tiempo para que salga como un color y tenga buena presencia de los platos os he dicho muchas veces y ya sabéis que nuestra despensa puede ser una buena fuente de salud que nos ayude a combatir algunos de los problemas derivados de la ingesta excesiva falta de vitaminas o carente de un montón de nutrientes y que nos puede ayudar como digo a facilitarnos un poquito más la vida uno de los problemas de hoy en día sin ninguna duda es el colesterol fijaros tengo por aquí legumbres que ya sabéis que son muy buenas para combatir el colesterol o frutas que luego haremos algo con ellas sabéis que hay dos tipos de colesterol yo con esta ensalada de espaguetis de mar que tengo aquí puestos en remojo con un poco de seta sitaque simplemente blanqueada casi cruda unas gambas ligeramente cocidas vamos a preparar una ensalada que nos ayude a eliminar el colesterol malo os diré que hay dos tipos de colesterol los recuerdo el bueno y el malo el malo que son lipoproteínas de baja densidad y el bueno de alta densidad y ese nos ayuda a mantener el colesterol a raya como esta ensalada de seta sitaque de espagueti de mar de gamba ligeramente cocida podríamos hacer la vinagreta aquí pero fijaros si cogemos recipiente de conserva de los que podéis tener en casa bien limpito eso es importante en lugar de sal un poco de salsa de soja esto es pura alquimia aceite de oliva virgen extra que nos ayudará a controlar el colesterol y en lugar del vinagre típico pues ya que estamos utilizando algas vamos a usar un poquito de vinagre de arroz ahí está cerramos el bote movemos y fijaros como vamos ligando nuestra vinagreta la podéis hacer de diferentes sabores con frutos secos con frutos del campo con frutos rojos con grosellas con frambuesas la podéis hacer en tamaño pequeño o una simple botella de agua y tenéis en el friolífico diferentes tipos de vinagreta para hacer diferentes tipos de ensalada vamos a mezclar setas algas y gambas aliñamos dejamos un poco para decorar el plato y la salud no está reñida con la presentación así que vamos a hacer una ensalada bonita queréis otra idea para combatir el colesterol un batido de frutas zumo de mandarina que estamos en época piña y nuestro batido buenísimo como complemento a nuestra ensalada pero además de una buena alimentación hay que hacer deporte ejercicio físico y el colesterol a raya nosotros os vamos a ayudar para que os levantéis de la silla os dejamos con la agenda gastronómica de la semana ahí está Saborea Madrid te sirve en bandeja las mejores propuestas gastronómicas de estos días toma nota comenzamos con la segunda semana gastronómica y cultural gallega en ella podéis degustar todos los diferentes productos que ofrece esta tierra mariscos empanadas pulpo todo el sabor de Galicia en Madrid pueden ver aquí la cantidad de productos gallegos que tenemos centollo cigala pulpo y albariños por supuesto riberos podéis pasar vosotros a comprobarlo directamente durante todo el fin de semana también podéis visitar la duodécima edición de Expo Tural feria del turismo rural entre muchas otras actividades podréis degustar una gran variedad de productos alimenticios de diferentes regiones españolas y si te gusta el vino Casa Palacio ha creado una original propuesta para disfrutarlo el espacio Vinart en el que combinan excelentes caldos con exposiciones conciertos y platos gastronómicos bueno lo que vamos a hacer con la mesa de los grandes vinos es elegir un gran vino de una gran bodega y llevarlo al sumo de la gastronomía con un buen plato o una buena propuesta gastronómica de tres platos un primero un segundo y un postre y bueno asociar un poco unirlo con la parte de la etnología con la parte gastronómica que es la cocina como habéis podido comprobar una oferta variada para contentar a todos los gustos ¿os la vais a perder? dice el dicho popular Cenicientos tiene fama del vino y del agua ardiente de las niñas bonitas y de los hombres valientes hoy además en Saborea Madrid hemos aprendido que es buena tierra para la caza de la perdiz nos vamos pero os dejo con un resumen del próximo programa no os lo perdáis Música Gracias por ver el video.